hola hola todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy les estoy grabando este vídeo un poquito diferente porque normalmente no hablo sobre este tipo de productos o este tipo de cosas a lo mejor debería pero como no voy probando muchas cosas en esa área por decirlo de alguna forma tal vez por eso no lo hago verdad yo me refiero a las cremas faciales y para ser exactos a esta crema de la marca origins que se llama ginseng ultra hydrating energy boosting cream es una crema ultra hidratante al menos así lo ponen en su empaque digamos en la cajita y aparte energizante y bueno como no es una cremita así muy barata que digamos y este entonces digamos que yo la puse a prueba cuando tenía esa necesidad de bastante hidratación y dije lo voy a estar este la voy a estar probando a me voy a estar tomando fotos a ver si se vea algo en las fotos o no y si este igual y las ponga en el vídeo y pues nada entonces esta cremita la estuve usando todo un mes bueno la sigo usando me refiero pero la puse a prueba un mes para ver si realmente era buena como yo lo había escuchado o no así que si les gustaría escuchar qué tal me ha ido con este producto pues obvio queda saber este bueno les comento que sobre este producto yo ya había escuchado tal vez una o dos veces como hace un par de años tal vez de hecho creo que en un vídeo de una chica lituana me parece que ella lo la había mencionada esta crema precisamente y este dije bueno bueno la voy a tener en cuenta cuando tenga la necesidad tal vez de más hidratación y todo esto y luego se me olvidó lo que sea verdad luego hace un tiempo no sé si en diciembre del año pasado por ahí tal vez o en enero de este año ya no me acuerdo pero este volví a escuchar el nombre de esta crema que como les dije al inicio se llama ginseng y es de la marca origins y este esta crema la mencionó me parece que en sus favoritos del año pasado bailao mk muy seguido mencionó su nombre por x razón nada y este y en ese momento yo necesitaba realmente bueno mi piel necesitaba mucha hidratación porque este las cremas o la crema que yo utilizaba que todavía tengo esa misma crema ya no me daba los resultados que yo necesitaba es decir que cada que me ponía este o se me hacía el maquillaje me ponía la base el corrector y todo esto se veía sequísima mi piel sin maquillaje no se veía seca este de repente si la notaba o sentía tirante pero no sé no se veía digamos que seca yo sé que esté mi piel o mi cuerpo tal vez todo necesita más agua o sea yo debería de tomar más agua realmente y esté en mi caso más que nada mi piel es deshidratada yo la tengo mixta grasa y esté a la parte más grasosa es a la nariz y también un poco la frente pero como no tomo la suficiente agua lo que nos pasa a muchos yo creo pero si tomen ustedes tomen agua entonces este y también obviamente el ambiente todo también este no o sea no ayuda en cuanto a esta cuestión digamos así este que el ambiente también le hace daño a la piel y todo eso bueno todo junto digamos que hizo o hace que mi piel empiece a resecarse en ciertas áreas a precisamente en la en la frente que es una una zona grasosa en mi caso o sea no súper mega grasosa la súper mega grasosa es la nariz pero bueno pero empieza a resecarse a la frente algunas partes de la frente y también aquí en esta parte de mi cara no en todo el rostro solamente aquí y aquí y entonces estuve probando que una crema que otra que no sé qué y este nada me no se estuve probando el año pasado me refiero hasta que volví a escuchar el nombre de esta crema y la marca origins aquí en méxico se se vende en sephora yo creo que también la he visto en otras tiendas no sé si en liverpool o sea tal vez no me acuerdo no me haga mucho caso investiguen mejor yo la compré en sephora me costó 520 pesos tienen muchos productos de esta marca para diferentes digamos que para las personas con diferentes necesidades y todo esto entonces 520 pesos no es muy barato que digamos pero de todas las opciones que estuve viendo en la página de sephora para eso porque ya o sea me puse a investigar a ver este cual crema antes de recordarme de esta este esa era la más barata o bueno de las que yo había checado al menos este porque la más barata antes de esta era creo que como costaba como 700 pesos ya ni me acuerdo de qué marca era la crema pero bueno entonces dije bueno voy a darle la oportunidad a esta cremita vienen 50 mililitros 1.7 onzas a fluidas y pues dice que aplicar sobre piel limpia por las mañanas o sea eso como indicaciones de uso yo la uso este cuando se me da la gana sinceramente verdad y este que es producto de inter inglaterra importado y todo esto y aquí vienen los ingredientes pero yo les recomiendo buscarlos en internet para que vean así no contiene algún ingrediente que puede causarles algún problema en con la piel digamos así y el primer ingrediente es el agua es lo que necesita mi piel verdad también contiene glicerina yo no sé mucho sobre los ingredientes pero lo poquito que sé pues agua es muy buena obviamente la glicerina atrae la humedad digamos así desde afuera siempre y cuando haya humedad afuera si no puede ser al revés un poquito digamos o se puede también llegar a resecar la piel y este contiene aceite de semillas de jojoba aceite de cascara de limón aceite de hoja de menta verde y muchos otros ingredientes cafeína por ejemplo y todo eso ácido salicílico muchas cosas muchas cosas buenas digamos así no y pues como ya vieron vienen una quejita naranja de cartón bastante sencilla digamos así pero eso no importa mucho y pues el envase mismo es también de color naranja como zanahoria realmente y pues aquí viene de nuevo el nombre de de la crema y dice que la crema la vida de la crema es de 24 meses lo que es muy bueno realmente yo no creo que les dure dos años esta crema si la van a estar usando todos los días pero es bueno saber que si dura bastante tiempo verdad y pues viene a la página de origins que es origins punto com y pues la tapita es blanca como pueden ver tiene un protector por decirlo de alguna forma y pues esta es la crema blanca como pueden ver la he usado bastante realmente y este la seguiré usando y huele riquísimo creo que por ahí vi que contenía es que no sé a mí me huele como a a mandarina y algo por ahí vi o ya lo estoy a lo mejor este inventando pero me huele a mandarina no a naranja bueno entre mandarina y naranja pero más como mandarina no sé si no les gusta el olor a mandarín o las mandarinas en general puede que no no les guste demasiado el olor de esta crema a mí me encanta este me la quisiera comer pero bueno este les estaré diciendo ahora quiero decirles que es lo que encontré en la página de sefora en cuanto a esta a esta crema que es lo que escriben en español dice que este qué tipo para qué tipo de piel es ideal es para la piel normal yo diría que como es ultra hidratante pues yo creo que para la piel seca debería de servir bien no también pero bueno ponen para la piel normal que es que este humectante energizante ligero libre de aceite se hidrata 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 al instante y aumenta la luminosidad en cuanto a los aceites ustedes a lo mejor quien sabe un poquito más sobre los ingredientes pues acabo de decirles que contiene varios aceites de plantas si quieren pero si los contiene no sé por qué aquí dice que no o sea no me ha hecho ningún daño por decirlo de alguna cosa o sea de alguna forma no 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 me ha hecho nada eso de que ya no me ha causado ningún problema digamos esto que contenga aceites pero bueno y dice que aumenta la luminosidad la luminosidad si yo no he visto mucha luminosidad que que digamos o bueno no he visto ese ese efecto luminoso digamos así luego dice fortificado con panas ginseng o sea contiene la raíz de ginseng por lo mismo se llama así y granos de café las dos cosas o sea la raíz de ginseng y café son buenos digamos no solamente para la piel para el cuerpo como tal tiene características algunas de las características bastante parecidas este antiinflamatorias por ejemplo y todo eso luego dice la piel opaca rápidamente es refrescada y revitalizada para una luminosidad saludable buenos vuelven a repetir lo mismo de la luminosidad eso no lo he visto sinceramente y pues dice que no contiene parabenos talatos propilen propilenclicosa aceites minerales pb a d a petrolato de parafina y tampoco contiene ingredientes de animales por si digamos que alguna de estas cosas pues les causa alguna alguna irritación algún problema normalmente y bueno entonces les digo esa crema la sigo utilizando todos los días pero la puse por decirlo de alguna forma a prueba por un mes o sea para ver si veía alguna diferencia realmente primero les puedo decir que es una crema bastante espesa como pueden ver este pero o sea se siente como como les digo no se siente como el agua obviamente bueno no obviamente no se siente como el agua pero si esa base se siente ligera digamos así no o sea aunque es espesa realmente se extiende muy fácilmente al menos que pongan una capa muy gruesa tal vez este pero se absorbe muy rápido se extiende fácilmente digamos así por ejemplo yo ahora las manos las siento suaves pero no las siento grasosas no sé si me me explico entonces éste los primeros días lo que hice es que me la puse una capa un poquito más gruesa aunque sinceramente tomando tantito con el dedo a mí este personalmente a mí yo no considero que tenga una cara enorme tampoco una cara chiquita pero con eso con tantito tomando con el dedo este o con una espátula si prefieren ustedes realmente esto más que suficiente para toda la cara porque yo me la pongo en toda la cara no solamente en las zonas donde se resecan digamos así y este ahora sí que en las zonas las más resecas que son estas y esta pongo una capita más digamos así o sea tantito más de crema porque es donde más necesito de esa hidratación donde tengo la piel seca y ya con esto todo un mes o sea mientras la estuve utilizando o estuve poniendo a prueba este la estoy usando ya sea o poniéndomela ya sea una o dos veces al día dependiendo de cómo sentía mi piel es decir qué tan tirante o qué tan seca la sentía entonces ellas ya sea que me la ponía solamente en las noches antes de dormir o también en la en las mañanas después de lavarme la cara si la sentía un poquito como si tirante un poquito seca si me la ponía también en las mañanas nunca me la puse antes de maquillarme este no quise arriesgarme tal vez o sea dije tengo que darle mejor un poco de tiempo para que se absorba y este ya así y por decir me la ponía no sea las 8 de la mañana y si tenía que este maquillarme ya como las días o así ya obviamente ya estaba dentro de mi piel esta crema entonces nunca me puso ningún problema con el maquillaje o sea no hizo que se moviera o cosas así que me saliera grasa mucho más rápido o cosas así porque nunca me la puse a justo antes de maquillar y entonces aquí les puedo decir este no me lo van a creer a lo mejor pero pues esta es mi experiencia sinceramente vi el cambio en mi piel casi que al instante así como lo ponen en la cajita o donde lo leí o en la página de sephora porque a los pocos días este no sé dos o tres días más o menos este me o sea después de usar la crema me maquillé y dije no está o sea no está la piel seca no o sea no se ve porque es digo cuando se veía o sea ya con la base de maquillaje o cualquier base de maquillaje se veía la piel seca en ciertas áreas entonces dije wow eso sí que o sea es un milagro literalmente o sea después de dos o tres días de usar esta crema ya veo los resultados ya seguí utilizando no la primera semana todo bien realmente este o sea cada que me maquillaba veía lo mismo la piel bonita sin ninguna resequedad este luego eso fue como dos semanas la tercera semana volví a ver un poquito de resequedad pero ya no en la frente solamente aquí de hecho en este de este lado más que de este entonces dije igual y ya mi piel se adaptó o sea no sé este ya como que digamos que necesito poner un poquito más de cantidad de esta crema en mi piel puede ser no sé porque yo sinceramente no cambié nada ningún nada de mi rutina no empecé a tomar más agua o comer otra cosa yo que sé o sea no hice nada no hubo ningún cambio como para decir por eso fue el cambio también no o sea puede ser el único cambio fue la crema entonces este a la tercera semana digo este hubo un poquito así de que dije creo que ya se está como que acostumbrando mi piel tal vez a esta crema tengo que poner un poquito más esté de esta crema al menos en las noches y eso es lo que hice de nuevo vi ese cambio dentro de unos días o sea que de nuevo empezó a bueno que estaba más hidratada mi piel digamos a la hora de de maquillarme y ya en la cuarta semana este de nueva vía digamos que ha vuelto a pues eso de que se vea bien la piel ya maquillada no tan reseca a terminando la cuarta semana de nuevo o sea unos días después de nuevo volvió a ver un poquito de resequedad en esta parte pero nunca en todo este mes volvió a la resequedad en la frente es donde más se veía realmente solamente por alguna razón de este lado de la cara y a veces de este lado de la cara pero o sea muy muy mínimo normalmente y entonces este lo que estoy haciendo ahora a cada que me pongo esta crema es que a concentro más digamos este de en este lado o sea pongo más crema en en esta área de mi cara para hidratarla aún más a vuelvo a lo mismo yo no vi nada de eso de luminosidad pero hidratación eso sí al 100 por ciento y puedo decir que aunque cuesta 520 pesos yo siento que esta crema este como no necesitan mucha o si la van a poner a una más si no la van a poner en toda la cara sino en ciertas zonas solamente esos 50 mililitros yo siento que les van a durar bastante y este yo sí he visto los resultados estoy súper contenta con esta crema hasta estoy intentada digamos que aprobar más tal vez cosas de esta línea o de esta marca digamos así porque si he visto bastantes cambios no no es barata pero digo después de un mes no había bajado demasiado digamos yo creo que esta crema igual y que me dure cuatro meses tal vez supongamos que unos cuatro meses y entonces este 500 pesos que serían como que ciento veinte tantos digamos que pesos al mes yo sé que es un golpe muy grande digamos así o sea tienen que de golpe soltar quinientos o veinte pesos pero si están comprando no sé o sea pensándolo así si cada mes compran una crema que cuesta 100 pesos y se les acaba obviamente en un mes entonces es lo mismo que comprar esta crema digamos cada cuatro meses no entonces este yo digo no es económica pero si se pueden dar ese lujo digamos así porque en algunos casos realmente es un lujo este poder comprar algo así este se la recomiendo bastante no sé si funcione muy muy bien o al 100% si tiene la piel sumamente seca tendrían que buscar alguna reseña de alguien que tenga la piel sumamente seca y ver que tal dicen esas personas digo pero si tienen una piel parecida a la mía o sea que de repente se les reseca alguna zona alguna parte de la piel por equir razón digamos así yo pues yo creo que si les puede llegar a gustar este este producto obviamente lo malo es que cuando nos gusta algo y cuesta tanto duele luego este hasta el pensamiento o sea el pensar que voy a tener que gastar lo mismo para seguir disfrutando de mi piel bonita digamos así muy bien hidratada lo que sea pero sinceramente a mí me gusta mucho y muy recomendada y pues nada hasta aquí este vídeo hasta aquí mi reseña o bueno no reseña mi experiencia con este producto maravilloso producto de la marca origins a la crema ginseng si ustedes la han probado por favor compartan sus experiencias debajo de este vídeo escriban qué tipo de piel tienen cuánto tiempo llevan usando esta crema si han visto este algún cambio enseguida o sea al instante digamos así o tuvieron que usarla no sé dos semanas un mes dos meses yo que sé es de para ver algún cambio porque yo sentí que o sea o pienso que un mes es bastante tiempo como para ver alguna diferencia en la piel y con esta crema fue mucho más rápido al menos en mi caso entonces por favor compartan sus experiencias en los comentarios porque a cuántas experiencias más mejor y pues no solamente tengo que compartir yo mi opinión sobre los productos solamente solamente yo sino que también ustedes así que todos los comentarios comparten este vídeo en sus redes sociales suscríbanse a este su canal sígueme en mis redes sociales de la me gusta este vídeo y pues les mando muchas veces y ahora se me cuida mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye